Y nadie sabe que eres un vicio, una necesidad Una demonia de la intimidad Nadie va a darme lo que tú me das El amor es que mata, el amor es que quiere El amor es como el todo y el mío que no muere Si va a llegar, no olvides que te quise Y salir a donde sea para ser feliz El amor es que mata, el amor es que quiere El amor es como el todo y el mío que no muere El amor es que mañana no estoy No olvides que te quise Y salir a donde sea para ser feliz El amor es que mata, el amor es que es nada El amor es que eso pasa y después se revela El amor es real, el amor es ficticio El amor es que eso es como fe El amor es que mata, el amor es que quiere El amor es como el todo y el mío que no muere El amor es que quiere El amor es como el todo y el mío que no muere El amor es que mañana no estoy No olvides que te quise Y salir a donde sea para ser feliz Y nadie sabe Que eres un vicio, una necesidad Una demonia en la intimidad Nadie va a darme lo que tú me das Un viejero, un viejo, una necesidad El amor es que mientan Yep El amor es que El amor es que tahun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!